Una sensación de un tiempo que transcurre sin corregir la temporalidad que abre el golpe de Estado. Una suspensión, una transición interminable. Entonces esto, bueno, aparece en muchas obras chilenas, aparece en literatura, en distintos lugares y me parece que en tentativa trabaja esta temporalidad diferida entre el 74 y el 2008. No sé por qué Kai elige el 2008. Él nunca explica por qué es esa fecha. Pero sí está entonces este juego de una temporalidad propia. No voy a profundizar mucho en esto, pero sí me parece relevante detenerse en la temporalidad material de las obras. No solo en su relación con el presente, si son contingentes o no, si dan cuenta de algo que está pasando en el momento, sino cuál es la temporalidad que abren las obras con su propia materialidad, su propio soporte. Y en este sentido me parece que el arte chileno, o al menos el que me gustaría mencionar, se mueve dentro de estos tratamientos teóricos que tienen que ver con la intermitencia, la suspensión, la suspensión, la brecha, cosas que ha trabajado mucho desde las obras contemporáneas, desde Ana Aren, el propio Badiou, la noción de intermitencia en Badiou es una ventana, bueno, el ENTER también. y esto también me parece significativo para entender el ejercicio del montaje de las obras en Chile yo lo voy a mencionar ahora solo con el cine con algunas obras que no son en generales chilenas bueno, con Chris Marquez el fondo del aire rojo que es un documental sobre los movimientos populares principalmente en América Latina pero en todo el mundo que significativamente concluye con Allende ese es el término de toda la historia que concluye Chris Marquez pero me interesa el montaje del comienzo porque en el fondo Chris Marquez va a contar una historia que ya está marcada por la derrota por la catástrofe el montaje es escenas de movimientos populares en México y en otros lugares de Latinoamérica con la escena de la escalera de la Corazado que es una catástrofe una destrucción y entonces en el fondo la historia que está contando está marcada por esta temporalidad negativa Marquez es fundamental no solo en la historia del cine mundial sino en la historia del cine chileno porque él es el encargado de rescatar la batalla de Chile de Patricio Guzmán bueno, no solo él pero él le aporta dinero a Patricio Guzmán para concluir la obra y luego viene todo el proceso de salvar esta obra de la quema de los militares y menciono ahora la batalla de Chile porque la batalla de Chile es también un documento que contra sus pretensiones se transforma en un documento de una catástrofe se inicia como un documento de la gesta de la Unión Popular del gobierno de Allende y termina siendo una historia de la derrota del proyecto y lo menciono en este documental que si no lo han visto se lo recomiendo tiene el final de la primera parte muy simbólico porque es la afirmación del camarógrafo argentino que firma su propia muerte en uno de los ejercicios militares previos al golpe de Estados Unidos no voy a tocar más el tema de la batalla de Chile simplemente lo menciono como ejercicio de montaje de una temporalidad catastrófica negativa de instrucciones y también lo menciono porque hay una obra más reciente de un artista francés que utiliza el audio de la batalla de Chile y fue a Chile él a reconstruir en un documento también bueno, sí costometraje todos los lugares de la batalla de Chile pero con el audio de la cinta original que también es un ejercicio de reconstrucción y de montaje de esta bueno, de esta articulación de una comunidad a partir de una historia negativa o una catástrofe digo historia negativa o catástrofe porque me parece que eso define un poco el contexto de la disputa chilena sobre cómo definir el golpe de Estado y lo menciono esto porque Luis en su presentación del lunes mencionó la posición de Badiou de cómo se podía entender desde la perspectiva de Badiou el golpe de Estado y bueno es una lectura muy particular que yo creo que en Chile tiene poco desarrollo esta idea de que el golpe de Estado no se entienda como el acontecimiento sino que el acontecimiento sea el movimiento de la unidad popular ese es el acontecimiento el golpe de Estado más bien vendría a ser una restauración de la continuidad catastrófica con la historia de digamos de opresión para citar a Benjamin bueno pero de todas maneras en Chile hay una disputa de definición del golpe de Estado si es o no un acontecimiento cómo se sale de esta bueno hay un punto común que es esta historia negativa pero hay dos perspectivas para por lo menos para mí que son muy definidas una es más filosófica que es la de Patricio Machan que es un discípulo bueno estudió con eternidad un gran lector de Gabriel Amistral y Nelly Richard que es bueno más conocida como una crítica de arte pero yo creo que abarca muchos ámbitos y son dos perspectivas muy diferentes porque la de Machan es más bien la idea de una importa importa él la lectura del yotar y de adorno de los acontecimientos del siglo XX es decir la incapacidad de reconstruir un nuevo sentido a partir de estos acontecimientos catastróficos en cambio en cambio Nelly Richard tiene una perspectiva que yo diría podría ser para la próxima semana avancía a lo mejor de reconfiguración del sentido a partir de acontecimientos catastróficos en todo caso es una disputa que sigue una discusión permanente y desde el punto de vista más sociológico se podría decir que para en el fondo para el pensamiento chileno en realidad más que el golpe de estado bueno perdón voy a citar directamente al gracias de Carlos Pérez el acontecimiento fundamental para nosotros usuarios dirigentes de determinadas lecturas es menos el golpe que la adquisición de la categoría postestructuralista de acontecimientos y esto a mí me parece que es una se puede cuestionar pero me parece que es interesante como lectura de transferencias de pensamientos entre sobre todo el pensamiento francés y el pensamiento chileno esto no es solo particular de Chile también de Argentina como la escena intelectual latinoamericana transfiere y importa un pensamiento europeo para intentar reconstruir su propia situación en el caso chileno es muy marcado el pensamiento francés en el caso argentino también pero más destinado el psicoanálisis y ahora otras variantes bueno este es el contexto francés de discusión de qué es un acontecimiento la experiencia de mayo de 68 no voy a ahondar más en esto pero les quería más o menos introducir en esta discusión que Luis había mencionado en la sesión anterior lo dejo lo dejo hasta aquí este capítulo del acontecimiento otro tema que es importante que es la introducción al análisis del segundo punto de aproximación a la tentativa que es el problema del tema del pensamiento del tema de asesor de asesor déjalo